Esta vez, la Feria de Santa María, Santa María Huacatitlán será insuperable. Este jueves 15 de agosto, llega el bailazo más esperado. La explanada de la ayudantía municipal se simbrará con el grupo que le canta al amor, con su vocalista original, Lupe Guevara, Brindis. Yo no sé, si ya te olvidaste, frente a frente, con el orgullo de Morelos, Los Gineas, si quieres verme sufrir, Grupo Brindis, si es verdad, todavía te amo. Los Gineas, que mi pensamiento, además, musical maracaná, sonido pantera y sonido frantom, Los boletos ya están a la venta, en carnicería Hilton de Santa María, pintura Santa María 1 y 2, Carros de sonido, increíble, solo 50, 50 pesitos. Apunta la fecha, este jueves 15 de agosto, el bailazo de Feria de Santa María Huacatitlán, con Grupo Brindis. Si pudieras perdonar, si pudieras olvidar. Y los Giles, por ningún motivo faltes.